Música Artistas jaliscienses podrían tener pronto seguro social y apoyo económico a través de un fideicomiso de apoyo social que será creado una vez que se publique la reforma a la ley de fomento a la cultura presentada por el diputado local Raúl Vargas López y aprobada en el Congreso el lunes pasado. Quienes pudieran ser parte o acreedores de algún beneficio que tienen bien ganado los artistas son aquellos que se dediquen a esta importante actividad, que lo puedan acreditar, pero esencialmente que no tengan seguridad social. Artistas y promotores de cultura ya habían pedido este apoyo a anteriores legislaturas, pero no fueron escuchados. Se prevé que este fideicomiso apoye a más de 100 artistas con un presupuesto inicial de un millón de pesos. Música